Ven aquí, quiero decirte algo. A esa que cuando está contigo va vestida de princesa, a esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta, a esa de ti dije tú. ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quiere demostrar? Que la hará, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darme las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa de ti dije tú, que venga. Esa que te pone tal mal, fue capaz de hacerme sentir ilusiones perdidas. A esa, a esa que te hace hablar, yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. A esa, a esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa, no le toca vivir ninguna tristeza, toda esa alegría. Que venga, yo le doy mi lugar, que levante tu ropa, que lave tus platos, todas tus miserias. Que quiere demostrar, que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa, a esa de ti dije tú, que venga. Que venga, yo le doy mi lugar.